Antes de que me retire de aquí del puente, ¿cómo se llame? Quiero mostrarles esto. ¿Qué significa? Muy simple, muy sencillo, especies pequeñas. Y debe de ser una tusa. Aunque está un poco pequeño su orificio, pero como ya les comenté, ellos viven, tienen un estilo de vida verdaderamente interesante porque ellos no andan afuera. Ellos se huarecen de las inclemencias del sol y se alimentan de las raíces de toda esta vegetación. Eso es, y aquí está de nuevo lo que les estaba diciendo, la basura, la basura. Entonces, aquí hay menos basura que del otro lado, pero ahí estaba yo hace un momento y estando yo ahí, al terminar lo que les estaba diciendo, estaba yo recogiendo los planos que les mostré. Y alguien tiró una cajetilla de cigarros. Entonces, repito, necesitamos proteger la integridad de este río, pero más importante, evitar que la ignorancia y la irresponsabilidad del ciudadano desgracie este enorme costo que el gobierno del estado de Coahuila. Gracias, gracias de nuevo al licenciado Moreira, por haber tenido la visión de mejorar el medio ambiente de Coahuila. Miren, aquí está de nuevo la evidencia de lo que les estaba diciendo. Miren, estos son, estos son huellas de palomos. Y algo que no mencioné suficiente, una de las veces que estuve aquí en este año, en este tres meses pasados, es la existencia de coyotes aquí. Aquí ustedes pueden ver, hay huellas evidentes, no pequeños, pero estos son huellas medianas. Entonces, voy a caminar hacia donde esté el trailer, o esa pipa, porque creo que se llama Alberto. El, 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 el vigilante, el, ¿cómo se llama lo que? The Night Watch, no sé cómo se llama el español. A veces el inglés se me atora. El español se me atora, porque siempre estoy pensando en inglés. Entonces, esto es una, una, una visión más de cerca de lo que es la protección del bordo de contención. Ah, qué bueno, fíjese, ya empezaron a poner los, las piedras en la parte superior, que va a estar cubierta para evitar el deslave, en, en, la destrucción, son cinco metros, no, diez metros por cinco, bueno, diez metros de amplitud por cinco metros de altura, de acuerdo al plan. Entonces, fíjense bien, de nuevo, fíjense cómo están protegidos del sol, contra el sol. No me, no me di cuenta de este chico que va aquí, caminando. Entonces, debemos, insisto, enfatizo, debemos de insistir en el aspecto, en el aspecto de protección, de la exposición al sol. Cuéremene. Ya que estoy aquí, les quiero evidenciar la profunda, total y absoluta ignorancia, y más importante, irresponsabilidad, con este tronco de arriba de 120 años. A ver, bueno, no, ok, 130, mínimo 130. Entonces, esto debió haber sido, debió de haber sido, no es un pinabete, pienso, que debió haber sido un laurel, basado en las, en las líneas de su, ah, sí, estoy, ahora sí estoy seguro, de que fue un, un laurel. Ah, ahora, hijo, qué buena oportunidad, eh. Uy, se batalla cuando trae uno más cosas que no debe. Ahora, fíjense bien. Fíjense bien. Este árbol tuvo una base de casi dos y medio metros. Ah, lo importante para mí, y por eso me regresé, es que todas, todas las raíces, todo la, el fijamiento, ah, está abierto. ¿Qué significa eso? Como les dije, los árboles van a estar espaciados a mínimo cinco metros entre uno y otro árbol. ¿Por qué? Porque el árbol no, no hace anclaje hacia abajo. No es como la palma, la palma es directamente hacia abajo. El árbol, la mayoría de sus variedades, empezando por el maravilloso árbol del Tulia, allá en Santa María del Tulia, en Oaxaca, está abierto. Y aquí está la evidencia. Fíjense cómo la dirección del, de las raíces son laterales, no son, no son, ah, ah, perpendiculares. Entonces, fíjense, eso era lo que quería evidenciar, primero para mi conocimiento y para mi verificación. Ah, esta, esta rama de aquí, perdón, esa raíz de ahí, está, es la más gruesa. Pero, repito, todas son laterales. Entonces, si un árbol necesita más anclaje por su dimensión y su altura y la intensidad de su follaje, requiere que tenga espacio lateral. Por eso yo he estado diciendo que no es adecuado poner árboles abajo de cinco metros entre uno y otro. ¿Por qué? Precisamente por esto. Estos esradiciamientos, esos anclajes, son idóneos para un árbol de la intensidad, de la, perdón, de la longevidad de este árbol de dos y medio metros. Sí, no son tres de amplitud de su base. Entonces, quería documentar esto para mi propio desarrollo y su conocimiento de que los árboles crecen, sus anclajes crecen lateralmente, no verticalmente. Entonces, el otro día, el, de hecho, ¿qué mes fue? Ya hizo un año. Hubo un árbol en la avenida Allende que el nunca bien ponderado, doctor Blanco, autorizó a que se removiera, repito, a que se quitara un eucalipto de arriba de 100 años. Y se dijo que para evitar que se cayera, eso justifica lo que voy a decir, completa, total y absolutamente ignorancia del aspecto forestal. Un árbol que está ahí regado nunca se va a caer. Se los repito, un árbol debidamente regado nunca se va a caer. ¿Por qué? Porque está fortalecido. ¿Por qué? Porque tiene flexibilidad. Y lo he documentado muchas veces. Pero desgraciadamente, empezando por el sistema ecológico nacional, hay que educarlos. Porque llegan ahí, porque son amigos, son parientes, son cuñados, son amantes de quien sea, y ahí están en un lugar que ni siquiera saben qué hacer. Y me callo mejor. Soy doctor Franco. ¿Qué me calla mejor?